...de tenerme en la figura de Noris Kohl, porque son 35 años y uno pensaría que en una liga tan sólida como el BCN, ahí el triple... Jugadores muy parecidos, versátiles, grandes, que anotan de la línea de tres puntos, así que pon el abono en el piso, podemos estar viendo un gran macho para ahí. Noris Kohl, desde más chiquita a punto... López Jr. y Michel González, no pudo, Guitián, captura rebote... Otra oportunidad más para Manatizoto, a larga distancia, apunta Morales. Ante Franklin, Cortina de Spaulding, sigue Morales, juega con Noris Kohl, Morales, ataca, castiga Nueva Dura. No me pareció que en esa última jugada... ¿No te pareció que fue falta? Pienso que el foul fue antes, wow. Oye, y es que se están de muel que están presentes. Especialmente en la defensa, pero cada vez que puede anotar, es increíble también. Bien y positivo para Carolina. Se soltó, se soltó. El espacio del mundo le movieron el aro. Noris Kohl, de manera inmediata, va a atacar. Bien arriba, el carazo. Demote de Noris Kohl. Ya en territorio de ataque. A media distancia. A media distancia. Los gigantes de Carolina habían sido de la línea de tres puntos. Ahí con esa transición anotan sus primeros dos en minutos. ¡Ales Morales! No, Goodwin. Estuvimos mencionando la velocidad de Goodwin y vio el mismatch que tenía con Sporting. Sabía que no le podía tirar por encima, así que lo ataca tirándose el cará. Sin embargo, pues, volvieron a estar un poquito atrás en el marcador. Al ataque, Manatee. Noris Kohl. Ataca Castilla. Añade dos. Está por encima de su promedio. Al ataque, Manatee. Noris Kohl. Cris Ortiz. La finta saca el mollero. El canasto de Cris Ortiz.